¿Qué es el plan de inversiones públicas en el borde costero de la provincia de O'Higgins? ¿Qué es el plan de inversiones públicas en el borde costero de la provincia de O'Higgins? Hubo un reclamo ante los tribunales por una parte de la costanera que supuestamente era de una vecina. Bueno, al final los tribunales dijeron que eso era público, que eso era fiscal y tuvimos la resolución por parte del Ministerio de Obras Públicas de poder continuar con la segunda etapa. Esta etapa comenzó el otro año, son más de 2.000 millones de pesos la inversión que está ahí comprometida. Esperamos, la carta GAN de la empresa habla de que hasta diciembre ellos debieran estar terminando las obras, pero igual hay un tema que están revisando con el Servio hoy día, por lo tanto eso podría retrasar uno o dos meses más la obra. Nosotros igual esperamos que los primeros meses del próximo año, del año 21, ya sea una obra terminada, porque claramente significa para nosotros un gran anhelo de poder tener ordenado nuestro borde costero y de tener una obra más que va a significar un tremendo atractivo desde el punto de vista turístico, como también desde el punto de vista de que la gente vaya a pasear, vaya a deleitarse ahí en las puestas del sol, los chiquillos que van a surfear también a la Puntilla, por lo tanto van a tener un mejor acceso, como también la gente que va a poder salir por la calle de Días Lira sin ningún problema, una vez que esté toda terminada esa obra, y además que es una obra súper linda que estamos construyendo en el sector de la Puntilla, no solamente para los picheliminos, sino que también para toda la gente que veranea y que viene a pasar los fines de semana en nuestra comuna. Ese paseo lo está construyendo el Ministerio de Obras Públicas, con recursos del Ministerio de Obras Públicas, y estamos construyendo lo que es la segunda etapa. La primera yo estuve presente ahí hace un año y un poco más, un año y medio, quizá un poco menos, inaugurando la primera etapa, y se inició la segunda, que en este momento tiene un avance de un 50%. La fecha estimada, y no estimada, definida en el contrato, es que debería estar terminado en abril del próximo año. La obra completa. Es una obra bastante importante, con una inversión mayor. Esa obra bordea los 1.700 millones de pesos en esta segunda etapa. Ustedes que están ahí en terreno, seguramente han visto con bastante más claridad cómo va el avance, pero ha ido avanzando de acuerdo a lo que está presupuestado, de acuerdo a la Carta GAN que se estableció al inicio, y a pesar de todas las dificultades de pandemia, etc., se ha logrado seguir avanzando de acuerdo a lo que está establecido. A abril del próximo año deberá estar completamente finiquitado. En el fondo, es la continuidad del proyecto que se terminó en la primera etapa, que es una obra importantísima desde el punto de vista nuestro, para el desarrollo del turismo ahí en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!